Para la solución de nuestro problema, pero bienvenido a cualquier iniciativa. Pero insisto, yo creo que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, primero no estamos en un alto nivel de confrontación. Hay una situación de crisis importante, unos sectores que no creen en la democracia, pero creo que estamos en capacidad de un pueblo de paz y que puede garantizar con tranquilidad el desarrollo de nuestra controversia aquí, nosotros, entre nosotros, sin el Papa. Bueno, nunca está de más, pero creo que simplemente podemos resolver nuestras controversias, como siempre la demostración. Obaldo, hablando un poco sobre la situación laboral del país, tú llegaste al Ministerio del Trabajo en medio de una situación económica muy difícil y, bueno, en medio de una situación de deterioro del salario. El gobierno ha optado por la política de revisar periódicamente el salario mínimo, pero lo cierto es que el salario mínimo, por mucho que se revise, sigue yendo por la escalera mientras que la inflación va por un ascensor de esos nuevos. ¿Cómo hacer para que efectivamente el poder adquisitivo del venezolano se pueda compensar y recuperar? ¿Y cómo hacer para que con ese poder adquisitivo se pueda acceder a los bienes y servicios que el ciudadano necesita? Alimentos, medicina, etc. Sí, fíjate, asumimos el ministerio, el llamado, la confianza que nos va a dar al presidente obrero Nicolás Maduro en medio de una situación económica que no es difícil, que no escapa a ningún venezolano ni venezolana, con tres orientaciones fundamentales. ¿Cómo defender, proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de nuestra Constitución y nuestra ley? La estricta aplicación de la ley orgánica de trabajo. Segundo, avanzar en los niveles organizativos de los trabajadores y las trabajadoras y tres, meternos incorporarnos a la parte productiva. Trabajo como elemento fundamental precisamente para atender el nuevo modelo económico y romper el modelo rentista. Y con todo eso, enmarcado en una línea general, que es ir avanzando en el desmontaje del Estado que heredamos para ir avanzando en la transformación del Estado venezolano. Dentro de eso, hay una política clara, definida, del gobierno revolucionario, que no se trata nada más de la crisis, no se trata nada más del nivel inflacionario, sino que ha sido una política en los 17 años, a pesar de golpe de Estado, a pesar de crisis económica, sabotaje petrolero, es atender de manera correcta el poder adquisitivo de los trabajadores. Es aumentar el salario mínimo, es aumentar en la administración pública todo lo que es el tabulador, como parte de la compensación que estamos dando para defender ese poder adquisitivo. Es bueno recordar que este es el segundo aumento de este año. En marzo se dio al 20%, pero se aumentó el ticket de alimentación a 2.5% de la unidad tributaria. En esta ocasión, un aumento del 30% más la unidad tributaria para el cálculo del ticket de alimentación a 3.5%. Eso de en total un 105% que estamos convencidos que nos sirve para atender, atenuar la situación económica que estamos viviendo. ¿Cuál es la cifra inflacionaria que ustedes manejan oficialmente? Pero fíjate, para redondiar, pero en paralelo, hemos venido manejando otros elementos, lo que es el mercado obrero, a través de un sistema de distribución que le llega a los trabajadores y las trabajadoras los productos, lo que es la vivienda obrera, en lo que tiene que ver con la salud obrera. De tal manera de combinar en el territorio, en los centros de trabajo, para compensar la lucha que estamos teniendo contra una guerra, contra el acaparamiento, contra la especulación, contra los niveles inflacionarios, que en muchos casos tiene un poder grado, que no tiene que ver con las leyes económicas, sino que tiene que ver fundamentalmente con la guerra económica que estamos viviendo, en un porcentaje bien grande. No es este nivel de inflación que hemos venido atacando, el componente fundamental de la parte económica, sino también un conjunto de elementos desde el punto de vista de especulación. Ahora, te preguntaba porque se supone que cuando ustedes hacen el cálculo para aumentar el salario mínimo, también lo hacen sobre la base de la inflación que estiman vamos a tener este año, ¿no? Sí, lo que pasa es que no hay que olvidarse que estamos en una guerra, donde uno de los elementos fundamentales es precisamente el aumento del nivel inflacionario, que tiene que ver con la política exterior desde el punto de vista de lo que es la divisa, lo que tiene que ver con nuestra moneda, la lucha que se ha tenido con el dólar today, manejando la divisa y el cambio con nuestro Bolívar de una manera irregular. Es parte del elemento económico que hemos tenido, como es el sistema de distribución que tienen algunos sectores desde el punto de vista productivo. Por eso, hemos querido más guardar esa información como un elemento estratégico y no como parte de darle herramienta a quienes están desarrollando la lucha. Pero, por supuesto, para el análisis, discusión de los aumentos de salario, para la compensación, para la política global, evaluamos, discutimos los niveles inflacionarios que tenemos y que podemos proyectar, proyectar, pero también las políticas que en general vamos a desarrollar y estamos desarrollando para enfrentar precisamente el índice inflacionario. Tenemos que hacer una pausa, pero al retorno me gustaría hablar del salario no mínimo, o sea, del salario de los trabajadores que, bueno, que no han recibido compensación porque no tienen contratación colectiva o porque el contrato colectivo no se ha discutido. Y por allí me escribían muchos, y a ti me imagino que también sobre el caso de los trabajadores de la electricidad de Corpoelec, que han venido reclamando el vencimiento de sus contratos hace más de 5 o 6 años. Vamos a hablar de esos temas con el ministro.